Para esta parte del programa vamos a estar hablando acerca de gastronomía, cultura, cosas muy interesantes. Para ello contamos con un invitado muy especial, está con nosotros el CEO de la Escuela de Cocina Sal y Ajo. Se llama Omar Rojas, es un chef egresado de la Asociación Venezolana de Chefs, con más de 10 años de trayectoria nacional e internacional. Especialidad en cocina japonesa, italiana, mediterránea, sushi, vinos, entre otras. Esta escuela fue creada en el año 2019, hasta la fecha tiene una data de 900 egresados con las diferentes especialidades. Además también brinda talleres en más de 30 temas gastronómicos. Omar, bienvenido, ¿cómo está todo? Gobernador, gracias por la invitación. Vale, a ti por compartir con nosotros, además en un día particular, especial, nos decías que hoy es el Día Internacional de la Arepa. Sí, así es. Así es, 9 de septiembre, Día Internacional de la Arepa. Allí tenemos muchas cosas que hablar porque, bueno, resulta que la arepa es de origen venezolano. ¿Es así? Sí, claro. Cuéntanos de ese tema, el origen de la arepa. Bueno, el Día Internacional de la Arepa se celebra el segundo sábado de septiembre. Ah, no es el 9 de septiembre, sino el segundo sábado de septiembre. Este año, bueno, cayó el 9 de septiembre, hay un debate, una polémica ahí sobre si la arepa es venezolana, colombiana. Según la historia, según la cultura, según Google, que ese no miente, dice que la arepa es... Bueno, a veces. Hacían una especie de una masa y ellos cocinaban sobre una plancha. Esa plancha se le llama arepa. Ok. Y de ahí es donde proviene la palabra arepa. Y por eso es que en esta zona, desde aquí, por decirlo así, la zona de Costa, Sucre, Nueva Esparta, Anzuategui, se come mucho la arepa raspada, la arepa pelada, la arepa tiznada, la arepa asada, la arepa frita. Mira, yo he hablado con caciques, por ejemplo, de pueblos como Anagotos, como El Pilar, Caigua, y allí en el municipio de Simón Bolívar, muy cerca de Barcelona, forma parte... O sea, que Barcelona es la capital del municipio de Simón Bolívar, pero Simón Bolívar tiene varias parroquias. Barcelona está constituida por el Carmen y San Cristóbal, pero también están las parroquias de Bergantín, Naricual, Caigua, El Pilar. Y esa zona, Caigua, El Pilar, particularmente, tiene mucha fuerza aún, gracias a Dios y gracias al trabajo que han hecho allí durante años y años, gente para preservar tradiciones y culturas de nuestros pueblos aborígenes, Cumanagotos, y ellos han estado siempre en defensa del origen de la arepa como producto de la gastronomía de nuestros pueblos Cumanagotos. Y hay todo un trámite de Venezuela como república ante organismos internacionales para que se dé el reconocimiento formal, oficial, a Venezuela y a nuestros pueblos Cumanagotos como creadores de la arepa. Así que, bueno, sintamos el orgullo de eso, de ser creadores de ese plato, de ese producto, de esa comida que nos ha identificado durante tanto tiempo en Latinoamérica y en el mundo y que se ha ido replicando en otras partes como en Colombia. Claro, como dicen, Venezuela no hace con la arepa en el brazo. Así que, bueno, la arepa. Y la arepa forma parte de tus platos. Sí, claro. ¿Sí? A ver, ¿cómo, cómo? ¿Lo básico así? Arepa con queso, arepa con esto. ¿O hay algo así como muy particular que tú hayas hecho desde tu formación como chef? Bueno, nosotros comemos arepa y cocinamos arepa en todos los aspectos. Pues por lo menos yo tengo descendencia precisamente del estado sucre y nosotros, oye, en mi particular, como la arepa de todos tipos. La arepa pelada, la arepa rapa, la arepa frita, la arepa asado. O sea, yo como arepa, como me la presento. Como te la presento. Y en esta escuela de cocina que tienen, ¿cómo van avanzando en la proyección de nuevas iniciativas? ¿Qué proyectos están desarrollando en este momento? Bueno, ahorita nosotros lo hemos ido diversificando. Ya no solamente somos una escuela de cocina que brinda formación interna, sino que también nosotros brindamos asesorías a empresas. Vamos y certificamos personal directamente a la empresa. Remitimos personal como bolsa de empleo, bolsa de trabajo. Nos solicitan personas para el ámbito laboral. Atendemos actividades de catering. Nosotros estuvimos presente en la actividad de la agroturística de Guanipa 2023. Nosotros estuvimos allí en la parte del catering de alimentos y bebidas. Y también estamos ahorita proyectando a una nueva sede, porque ya sinceramente nos quedamos pequeños. ¿Ustedes están dónde? Estamos en el Centro Comercial Paseo Los Pinos, acá del Tigre. El Tigre. Pero nosotros contamos con alumnos de Ciudad Bolívar, de Paraguay, de Anaco, de Mapire. ¿Cuántos tienen ahora? Activos, tenemos actualmente 110 alumnos. ¿110 alumnos? Activos. Ah, entonces me dices, vienen de Ciudad Bolívar, de Mapire, de Huberito, vienen de Lamentazón, vienen de Soledad. De Ciudad Rinopo. De Ciudad Rinopo, exactamente. ¿Y qué los mueve a formarse en este ámbito? La excelencia educativa que presentamos. La excelencia educativa que presentamos. Porque garantizamos una formación sí o sí. Como decimos nosotros, en este león el alumno tiene que aprender sí o sí. Que esto lo vean como una carrera profesional, no simplemente un curso de cocina, que nosotros pueden hacer la carrera completamente. ¿Cuánto dura esa carrera? ¿De cuánto tiempo estamos hablando de formación? Nosotros lo hacemos segmentadas por módulos, pero si estoy en la carrera completa, son aproximadamente cuatro años de carrera. ¿Cuatro años? Entonces vas a pasar por cocina y ensalada. ¿Y yo quiero hacer un módulo? Exactamente. ¿Cuánto me dura? Cada módulo dura tres, cuatro, cinco y hasta seis meses, dependiendo de las especialidades. De especialidades. Dame ejemplos. Por ejemplo, tenemos el de Che Integral, que es todo el tema de cocina y ensalada, esos son cinco meses. Ahí tocamos tema de entrada, tema de ensalada, tema de pasapalo, tema de guarnición y contorno, tema de carne, cerdo, cordero, tema de asados, tema de, por ejemplo, vinos, tema de pescado y marisco. Tenemos otro módulo, netamente panadería salado, todo lo que tiene que ser panas salado. Otro tema, panadería dulce. Ok. Reposterías divididas por masa, líquidas, neudadas, doble cocción, fermentadas. Tenemos otro, pastelería internacional. Ok. Tenemos el otro de cocina internacional, uno donde ves gastronomía venezolana, colombiana, peruana, mexicana, italiana, árabe, asia, de todos ves cultura, entrada, plato fuerte, postre y bebida. Tenemos otro de internacional dos, donde es cocina continental, cocina americana, europea, cocina mantuana, cocina de vanguardia, cocina caribeña. Tenemos avanzado, donde ven cocina creativa, cocina autor. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos son ustedes? El equipo de trabajo somos 12 personas. ¿Y la formación que ustedes han adquirido, cómo la han obtenido? Por ejemplo, en mi caso, yo soy egresado de la Asociación Venezolana de Chec. El Chec Sojelroa, que también trabaja con nosotros, egresado de Cibulec. Tenemos a la Che Josefina Aria, que ella es egresado de un instituto de Barquisimeto. Tenemos a el instructor de bartender, José Roldán, que él es de la Asociación Venezolana de Bartender. También trabaja con nosotros el compañero Jimmy Regifo, que es la Asociación Internacional del Café. O sea, el equipo está conformado con personal calificado, cada uno en su área. Qué bueno. ¿Y son de aquí, de la zona ellos? ¿O han venido llegando de otras partes? No, son de acá. Son de acá. ¿Tú eres de acá también? Sí, también. Tú eres de acá del Tigre. Mira, esto es muy interesante lo que están planteando, porque justo hoy que estamos haciendo la pregunta, y les recuerdo que tienen el 0424-842-5654. En la otra parte seguro podemos colocar ya varias notas de voz. Hoy estamos preguntándole a la gente justamente cuáles son esas áreas del desarrollo turístico que tenemos nosotros que fortalecer. Y son muchas, pero el tema gastronómico es una muy importante. Sí, claro. Por ejemplo, mi formación gastronómica, mi carrera gastronómica es estudios, yo lo hice en la zona norte, yo viví 10 años en Puerto la Cruz, estudié una carrera petrolera allá en una universidad, y a su vez estudié gastronomía. Y toda mi formación, yo me formé con el grupo de restaurantes Láncora, tuve muchos años trabajando con ellos. Y la movida gastronómica en la lechería es diferente a la que es el Tigre. ¿Cuál es nuestra intención? De llegar a ese nivel, de que acá en la zona haya restaurantes de ese nivel, hayan personas formadas en ese nivel. Es muy variado lo de lechería, la diversidad gastronómica es muy variada. Por ahí hay que validar ese dato, aquí está el presidente Corastur, pero si ciertamente esa avenida principal de lechería es la avenida con más restaurantes en Venezuela, hay que validarlo. Digamos, una sola vía, pues. Hay sectores, por ejemplo, en Caracas, qué sé yo, las Mercedes, que tienen muchos restaurantes, seguro más. Pero como única vía, yo una vez me puse a contar y eran casi 100, metiendo desde panaderías hasta restaurantes X. Entonces, ese tema gastronómico, sin duda, es una gran fortaleza y el nivel competitivo es muy fuerte. Claro, exacto. El nivel competitivo es muy fuerte. Tú dices entonces que ese nivel que ha alcanzado lechería es el que ustedes creen que puede alcanzarse también aquí en la zona sur. Bueno, lo vamos. Lo vamos a alcanzar. Lo vamos a alcanzar. Para llegar ahí, ¿qué hace falta? Disciplina. Mucha disciplina. La constancia, la calidad de servicio que hay en lechería. Que lechería cada día se va renovando. Tú vas a lechería hoy, vas en un año, y ya es una nueva lechería, ya hay cosas nuevas, ya hay diseños nuevos. Están como que siempre en tendencia, siempre están en vanguardia con lo nuevo que va saliendo. Se van reestructurando, los restaurantes siguen creciendo. Esa es la idea. ¿Por qué no se quedan, como quien dice, estancados? Claro. Ahora, uno viene viendo aquí en El Tigre una movida interesante. Este programa ha servido como vitrina también para mucha gente que está haciendo cosas maravillosas, inéditas, de calidad, ¿no? Tú lo ves así también, viene mejorando. Sí, sí, se ha venido. El crecimiento gastronómico en la zona también se ha venido viendo. Han abierto nuevos restaurantes y nos han buscado mucho por ese tema porque, como dicen, podemos abrir un restaurante, pero si no tenemos calidad de servicio, no tenemos calidad de comida, vamos a hacer un restaurante más. Mira, me llamó la atención los estudiantes. Tú me dices gente de Uberito, por ejemplo. Sí. Y viene una persona de Uberito, ¿por qué viene a formarse en una escuela de cocina aquí en El Tigre? Es decir, tú dijiste por la excelencia, pero ¿para trabajar dónde? ¿Para desarrollar qué? Bueno, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un alumno que él es de Mapire, que casualmente él se casó reciente y él me invitó como padrino. Yo viajé hasta Mapire, conocí la comunidad hace como 15 días y él vino, estudió acá, porque él dice, allá no hay restaurante, allá no hay nada de eso. ¿Y cuál es la idea? Hacer un proyecto de un restaurante allá. O sea, no hay restaurantes, pero hay unas posibilidades gastronómicas. Sí. Es decir, el tema del río Rinoco, por ejemplo. Exactamente. Y es una población con temas de 500 casas, eso es enorme. Yo decía, aquí no hay negocio, aquí hay potencial, o sea, aquí de aquí se puede sacar algo. El merei, el pescado de río, otros frutos que hay. Bueno, yo me traje allá una cachama de 15 kilos. Ajá. Y la tengo, la tengo allá en mi casa y dijo, bueno, lo que tengo un chance libre. Te digo, porque me parece muy interesante, y así, ya apuntaba la pregunta, porque el hecho de que ellos se formen aquí no necesariamente es para buscar espacios de trabajo aquí o en otras zonas urbanas del Estado o del país, sino incluso para retornar ese conocimiento al territorio, ¿no? Exactamente. En este caso, Marito, Mapire, y tal. Exactamente. Muy interesante. Mira, sobre este mismo tema de la gastronomía enfocado hacia lo turístico, yo conversaba en estos días con un chef que está allí en un restaurante que se llama Vivo, en Lechería. Amigo Jacob. Jacob. Es un amigo nuestro también. Sí, muy bueno. Él me hablaba acerca de, digamos, el uso que debemos darle los anzuateguenses a nuestra gastronomía, a nuestra producción local. Porque, bueno, tradicionalmente caemos en el tema de copiar gastronomía de otros países, lo cual no está mal, tener gastronomía japonesa, mediterránea, todo esto está muy bien. Pero el fortalecer nuestros platos, incluso crear nuevos platos a partir de lo que tenemos, él usa mucho el tema del Merey, usa mucho el tema del maní. El ají jovito, que es de esta zona también. El jovito. Cuéntanos acerca de esto. ¿Qué están haciendo ustedes en ese sentido? Bueno, nosotros tratamos, aunque tengamos los conocimientos amplios, primero tratamos de buscar, trabajar con gastronomía sin químicos, o sea, lo más natural posible, con lo que llaman cocina sustentable, que no generen aditivos, ni nada de eso. Y, como dice usted, trabajar con productos locales, buscar hacer recetas con productos locales. Como le digo a mis alumnos, yo puedo hacer un alto, un restaurante, perdón, un plato de alta gastronomía, que tú puedes ir a Europa, comente el mismo plato, pero con ingredientes que tú consigues acá. Ejemplo. Aquí el plato, mira, por ejemplo, yo reciente hice una, un zucchini, zucchini sacana, se llama el plato, y es especie de como un sushi, pero en vez de usar alganori, yo utilicé calabacín, ¿sí? Y pescados de aquí mismo de la zona, fueron el mismo relleno, pues, y busqué vegetales verdes, o porro, cilantro, y hice una salsa verde con miel, y le agregué mostaza y todo eso, y hice un plato con los mismos productos que consigo acá. Hay un proyecto muy interesante que está ahora en Ciudad Orinoco, que es el de Delicias del Orinoco, que básicamente es el tema del uso del pescado de río, para, bueno, presentar nuevos platos. ¿Tú qué potencialidad le ves a eso? O sea, porque en esta zona sur, el tema del pescado de río, tiene una fuerza muy importante. Sí, y lo que pasa es que hay que culturizar a las personas, porque las personas dicen, no, el pescado de río sabe arena, sabe tierra. No, pero es que hay dos tipos de pescado de río, el que está en la orilla, que es el que sabe arena, tierra, y el que está allá metido a la profundidad, a 100, 200 metros de profundidad, ese pescado no sabe arena, y eso es el pescado de carne blanca, lo mismo sucede en el mar. Los pescados que están en la orilla, no saben igual a un pescado que está dentro del mar. Es un tema de educar. Exactamente, pues, y que la gente pruebe, porque, por ejemplo, usted probó, no, le sabe arena, y usted me dijo a mí, ya yo no voy a probar, porque ya usted dijo que eso sabe arena, y entonces eso es ir educando a la persona, y dándolo de probar, como dice, para ir inyectándolo. Bien. O sea, que no se quede esa idea errónea ahí. Claro. Mira, ¿cuáles son las nuevas tendencias en la gastronomía? ¿Cuáles son? La cocina molecular, es lo que está en el nuevo hoy en día. Nosotros precisamente ahorita, el mes que viene, ya vamos a empezar con el tema de gastronomía molecular, donde se trabaja con carbón activado, agar-agar, se trabaja con técnicas de gelificación, esferificación, que son los postres que se ven totalmente transparentes, que parecen gelatina, esa es la nueva gastronomía. A mí me pusieron algo de eso, pero vi tan poquito que... Claro, lo que pasa es que la gastronomía molecular, la gastronomía molecular va inyectada a la... Lo que pasa es que es otro tema de culturalización, la gastronomía molecular va inyectada a la cocina gourmet, y la cocina gourmet va anclada a un servicio de mesa francés, donde te tienen que servir antipasto, entrada, platos fuertes, postres y bebidas, y de cada uno es un poquito. Eso fue lo que se les olvidó a lo que... Y entonces, ¿qué hacen? Agarran gourmet, y lo meten a un servicio de mesa americana, y te dan solamente un platico de comida, obviamente todo el mundo acá con hambre, y el sinfín de dinero que paga. Claro. Ah, porque es costosa. Exactamente, porque esos ingredientes son costosos. Entonces, esa es una idea errónea, muchos restaurantes me han dicho, mira, yo quiero montar gastronomía molecular y cocina gourmet. Cuando yo les explico, mira, tú tienes que ofrecer, desde antipasto, entrada, platos fuertes, postres y bebidas, un servicio completo, sostiene ciertas cantidades y todo eso, las mesas obviamente tienen que ser más amplias, porque es todo el emplatado, todo el montaje, entonces dicen, no, eso es muy costoso. Venden un solo platico, y lo hacen con gastronomía, eh, cocina americana. Ok. Solamente un plato y una bebida, cuando usted va a almorzar, un plato y una bebida, eso es gastronomía americana. Y lo otro, que es cocina gourmet, que es entrada, plato fuerte, postre y bebida. Mira, hablando de postre, tú nos trajiste aquí algo bien bueno. Un tiramisú. Un tiramisú. Bueno, este es uno de los postres estrella de la escuela. Así. Muy reconocido ese postre de la escuela. Mira, quiero recordarles que estamos conversando con Omar Rojas, él es el CEO de esta escuela de cocina Sal y Ajo, que está aquí en la ciudad del Tigre, para quienes estén interesados, disculpe y recuérdanos, el centro comercial donde están. Centro comercial Paso de los Pinos, frente al Hotel Euroville, en la Avenida Intercomunal. Ahí están ellos formando, educando, generando conocimiento. Bueno, te agradezco mucho que nos trajiste este dulce, que lo voy a compartir aquí con el equipo al terminar. Y bueno, ya para ir finalizando, Omar, el equipo de producción nos trajo nuestra ruleta el día de hoy. Yo la voy a poner a rodar rápidamente. Voy a tomar el papel donde caiga. Te voy a leer lo que dice el papel. Y según eso, usted tiene que responder, hermano. Vamos a ver. Cayó en amarillo. Venga. Lo tendremos en amarillo. Dice, nombra tres municipios del estado Anzuate, y que comiencen con la letra S. S. Sotillo. Sotillo. ¿Te da una pista? ¿El tuyo? Simón Rodríguez. Ajá. Sotillo. Simón Rodríguez. A ver. No. ¿No hay tiempo? Santana. Santana. Si quieres se lo escribes ahí en el papel y se lo da. Y Santana. Mira, Omar, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El CEO de la Escuela de Cocina Sal y Ajo, aquí en el Tigre para todo Anzuate, Omar Rojas, con quien hemos compartido el día de hoy. Te agradecemos mucho. Es una muestra de cómo el conocimiento, la formación apalanca esa aspiración que tenemos todos de que nuestra economía se reimpulse y permita que se construya bienestar para todos y para todas. Gracias por ver el video.